Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentre, este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com, traiéndole una cápsula homilética. Estamos comenzando un nuevo año, así que yo creo que todos aquellos que estamos confiados a tener un ministerio de predicación, queremos siempre mejorar nuestra predica, nuestro contenido, también cómo lo presentamos, pero en este día me gustaría hablar de cinco cosas que se están haciendo en el pulpito y que están reemplazando la predicación. Está basado en un artículo por James McDonald, que salió en el internet, yo voy a poner el link, es algo muy interesante lo que él está hablando, yo creo que es muy importante. Y esto fue dado en un retiro de pastores de la red Hechos 29 en junio de 2011 y ahora estamos en el 2016 y esto es aún una realidad. Yo he visitado iglesias, he oído muchos predicadores y escasamente oigo la palabra de Dios. Y cuando veamos esto, vamos a ver qué es lo que me refiero. El punto número uno que no se está haciendo en el pulpito o que se está haciendo en vez de la predicación es entretener. Se entretiene con música, con drama, con video, con tópicos que usted necesita oír, como cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo, con historia. Yo he oído una historia que siempre en mi familia hablamos de eso, que dice el pony. El pastor este llevó a su hija a andar en el pony y empezó a hablar de eso y de eso y nunca terminaba de hablar de eso. Otro ejemplo que he oído yo de que hubo un pastor que nos dijo, les voy a enseñar cómo serían las parábolas y lo que nos terminó diciendo, y fue una serie de predicaciones, lo que terminó contando fue su relación con su esposa, cómo él se lleva, etc. Y no está mal decir una historia, no está mal contar una anécdota, pero sí está mal si esto reemplaza la predicación de la palabra de Dios. Usted va a ver que algunos maestros de homilética le dicen a las personas de que uno necesita decir historias para no aburrir a la gente. Yo no estoy aburrido de oír la palabra de Dios. No sé cómo, por eso les decía al principio que cómo es que nosotros como predicadores, como personas que estamos a veces semana tras semana tras semana predicando, cuánto tiempo nosotros ponemos para decir algo que tiene sentido o que va conforme al texto de lo que estamos predicando. Yo me he encontrado en muchas ocasiones oyendo personas que empiezan a predicar, según ellos, o según ellas porque son mujeres también, y empiezan a hablar, 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 y ya cuando ya a los 10 minutos antes de que ellos nos han dicho su historia, de que nos han mostrado un video, o que han hecho cualquier cosa delante del púlpito, menos leer la Escritura. A los 10 minutos, y eso porque yo he contado los minutos, a los 10 minutos antes de terminar, y vamos a esto, la Biblia, todo lo que he estado hablando, la Biblia lo apoya. Y esto es equivocadamente, mis hermanos y hermanas. El texto tiene que ir primero para poder así poner en la pauta de lo que va a tratar toda la predica. No se tiene que primero contar una historia larga y veces de 5, 8, 10 minutos, 15 minutos, y después leer la Biblia. Porque ya está el tema, el tema lo impuso, no la Escritura, sino que lo impuso la historia que no está en la Escritura. El pecado más grande que puede haber en medio de nuestras iglesias, como predicador, como ministerio, es aburrir la gente con la Biblia. Y yo me recuerdo a esos predicadores que están leyendo las prédicas y que no usted sabe. Es como que estamos en la catedral y aún hay veces hay padres católicos que he oído también, que predican con más fuego que ciertos predicadores protestantes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo alguien puede hablar de cualquier cosa y está excitado, y no puede hablar de la palabra de Dios, que tiene poder? Porque su historia, mi querido hermano y mi querida hermana, no va a cambiar a la gente. Puede impresionar a la gente, pero su historia no tiene el poder para cambiar a la gente. El único que tiene poder para cambiar a la gente es el Evangelio de Jesús, que es la historia de Jesús. Así que, que el Espíritu Santo nos tome el corazón a nosotros, los predicadores. Si hay una historia que va conforme el texto, que va conforme al tema del texto, claro que se puede incluir, pero no expensas a lo que el texto diga. Así que el primer pecado, lo primero que se está reemplazando la predicación es el entretenimiento, la música, el drama, el video, historias, anécdotas, lo que sea. Pero no se predica la palabra. Usted no es uno que cuenta cuentos, usted es un proclamador. Y esto es lo que vamos al próximo punto. Dos, compartir. Muchos pastores dicen, hay algunas cosas que quiero compartir el día de hoy. Y yo soy uno de esos que he hecho el error. A nosotros no nos llamó la Biblia a compartir como predicador algo. No somos Oprah, no somos el gurú que va a dar consejos en el púlpito. Nosotros tenemos que proclamar un mensaje. Kerukma, dice en el griego. Y kerukma es proclamar un mensaje ya dado. No compartir algo que me ha pasado esta semana. Y esto va bien, bien al lado de lo que acabo de decir, entretenimiento. Mucha gente se para en los púlpitos y quiere compartir lo que les pasó esta semana. Pero lo que le pasó esta semana no es el evangelio. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto. Lo que le pasó a usted esta semana, lo que vio en la tele, lo que vio en las noticias, lo que leyó un libro, lo que se recordó o lo que leyó en alguna revista, y eso es lo que quiere compartir, eso no lo han llamado a predicar. Simple y sencillamente, ese no es el centro de nuestra proclamación. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y miren lo que dice en Marcos 1.1, y esto es uno de los textos que me ha impactado a mí en este año, 2015. ¿2015 qué pasó? Marcos dice, ¿cómo comienza la proclamación? Proclamación, nosotros creemos que Marcos es el primer evangelio escrito. Así que veamos, dice Marcos 1.1, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué es este evangelio? El versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, está hablando Jesús. Decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado en la persona de Jesús. O sea que, el mensaje no es que te doy buenas nuevas para arreglar tu matrimonio. Que te doy buenas nuevas para arreglar tu vida de las drogas. Que te doy buenas nuevas para arreglar X cosas. Tu hijo, tu madre, todo, todo. Tu padre, todo lo que sea. No, ese no es el mensaje. Jesús no vino para eso. Esto es lo que dice la palabra en Mateo 1, versículo 21. Hablando el ángel a José. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de los romanos. Porque él le dará una buena cosecha a todos los que están en el campo, allá en Galilea y afuera de Jerusalén. Porque él dará que los romanos bajen los impuestos. No, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el problema principal. No solamente el pueblo israelí. Es el problema principal del ser humano. Y por eso tenemos que compartir esto. Pero no solamente compartirlo como lo hacemos cuando estamos en el trabajo quizás. O en el bus. Pero cuando estamos en el púlpito tenemos que proclamar que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y solamente con la salvación de nuestros pecados es que nuestros problemas se van a ir resolviendo. No es el principio, un término que se usa mucho en los púlpitos el día de hoy. No es el principio que aprendemos de la Biblia, sino que lo que aprendemos de la Biblia que es realmente nuestro problema, que es el pecado. Eso es lo que necesitamos oír, proclamar de enfrente. El número tres. Hacer que la gente se sienta bien. Número tres. Hacer que la gente se sienta bien. A usted le gusta predicar, no le gusta confrontar a la gente porque la gente no quiere oír nada de negatividad. Decirle a una persona que es pecador es muy negativo el día de hoy. No quieren oír eso. No quieren aceptarlo. Está oyendo yo, y esto es una historia. Hay una historia real que va con todo esto. En la Universidad Wesleyana allá en Estados Unidos. Uno es de Oklahoma. En la capilla, los estudiantes van y se hizo un llamado al altar para aquellos que necesitaban a Jesús y que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Hubo un estudiante que le mandó una carta de queja al presidente de la universidad diciendo de que cómo es que se atrevieron a hacerlo sentir incómodo durante esa predicación. Que eso, él se sentía ofendido de ser llamado pecador. Lo que el presidente de esa universidad hizo es que le escribió de nuevo, y no solamente escribió, sino que lo publicó en público. Lo hizo público lo que él dijo. Y él dijo de que esta es una universidad cristiana en la cual se proclama el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús siempre está llamando a pecadores a arrepentirse de su forma de vivir. Y ellos no iban a cambiar su forma de predicación. En este mundo en lo que todo ofende, en lo que no podemos decir nombres porque vamos a ofender, no podemos denunciar al que está hablando mal. Porque muchos de nosotros solamente, mucha gente dice, solo tienes que predicar la verdad y la gente se va a dar cuenta. Y yo lo que he visto es que la gente no se da cuenta. Y los que están diciendo que van a predicar la verdad, no la predican tampoco. Están haciendo estos errores que estoy yo hablando. ¿Y qué es lo que pasa? La gente llega a la iglesia, oyen cosas, sí, ok, esto está malo. Y al salir de la iglesia, yo lo he visto, en la librería de esas propias iglesias, tienen los libros de aquellos que supuestamente están condenando del púlpito. Pero no dicen los nombres. Así que, hay gente que no le gusta ser confrontado con la verdad. El evangelio ha sido diluido tanto, pero tanto, que la gente no lo quiere rechazar porque no los confronta con su pecado. Recordemos lo que dice en Juan 6.60. En Juan 6.60 dice lo siguiente. Y una cosa que es bien interesante, en Juan 6.66 también lo que dice. Yo no sé si el que hizo los versículos lo hicieron a propósito. Pero mire lo que dice en Juan 6.60. Cuando el Señor le dice que tiene que comer su carne y tomar su sangre. Y dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y mucha gente acepta lo que, por ejemplo, Joel Austin dice. Pero cuando son confrontados con el verdadero evangelio, se quedan, no, Joel Austin no nos dijo esto. Pero esa es la palabra de Dios. Oiga usted los mensajes de Joel Austin. Sí, tiene siete o ocho referencias bíblicas. Eso no lo niego. Hay unas cosas que dice que son buenas. Pero el punto, lo central, no es el evangelio. Lo central es cómo usted, oyente, puede ser una mejor persona. ¿Y cómo usted puede ser una mejor persona? Haciendo este principio, haciendo este otro principio. Mientras que la Biblia ya leímos. Que es arrepentirse de nuestros pecados. Y someterse al Señor. Cosas que no le gustan a la gente. Hay muchos que son tan sofisticados que quitamos toda ofensa del evangelio. Lo hacemos al evangelio. ¿Cómo le diría? Le ponemos antiséptico que no haga que esa palabra pegue a los corazones de la gente. Sino que adule los corazones de la gente. Yo, ¿verdad? Que soy bueno, ¿verdad? Yo soy un campeón. Pero somos pecadores. Soy más que vencedor en Cristo. Sí, pero eso lo dice Pablo estando en la cárcel. No teniendo un carro nuevo. ¿Verdad que es bien diferente como se nos pone el evangelio? Y dice en 1 Corintios 1.18, dice lo siguiente. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Para los que se pierden, para los que no conocen a Dios, para los que rechazan. Dicen mucha gente, y tomando siempre el ejemplo yo, Lostin. Cuando él está poniendo sus libros, los está, ¿cómo se llama? Los está firmando. Y llega gente inconverse y le dice, ah, su libro me ayudó mucho. Su libro es una gran bendición para mí. Gente atea, gente judía. Me ayudó mucho para autosuperarme. ¿Será que en realidad está predicando el evangelio, él y todos los que predican como él, cuando dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje cuando damos nosotros del púlpito? La gente se va a su casa diciendo, mmm, soy una buena persona y qué bueno que el predicador me lo dijo este domingo. O se van diciendo, Señor, gracias porque tengo a Jesús que perdona mis pecados. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17, es muy interesante. Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por toda la infragancia, por todas partes de la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte, que los lleva la muerte. Para aquellos, olor de vida, que los lleva vida. Y quién es competente para semejante tarea. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Y Pablo ya está, en 2 Corintios, está ya luchando contra personas de que están queriendo decirle a los corintios que ellos son tan buenas personas. Mientras que Pablo está luchando, y está luchando en el capítulo 10, 9, 10, 11, 12, está luchando por probarles que él sí es un apóstol. En cambio, estos otros, que son súper apóstoles, Pablo les llama, ellos no son. No tienen nada, porque no predican el Evangelio, sino que predican a sí mismos. Si usted lee la carta, va a ver esto. Por eso es de que predicar, es predicar lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Por eso es que usted no puede oír todos los domingos, mire, esto me pasó esta semana con mi esposa, con mi hijo, con mi suegro, con mi suegra, con mi perro, con mi perra, lo que sea. Porque yo no llegué a oír eso, yo llegué a oír la proclamación de la palabra de Dios. Y aquellos, ya vimos que para los que son inconversos en 1 Corintios 18, eso es una locura. Y para aquellos que no tienen el Evangelio en sus corazones, para ellos es olor de muerte, porque dicen, bueno, si este hombre es cierto lo que está diciendo, yo no tengo a Jesús, me voy a ir al infierno, no tengo vida eterna. En vez de estarle diciendo, trata, sigue tratando, Dios va a comprenderte. Dios va a comprender que no aceptó a su hijo amado y se va a perder. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser un aroma para el mundo? Para que ellos digan, ¡ay, qué bonito dice esa persona! ¿O queremos ser el aroma de muerte? ¡Uf! No, 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 esa persona es lo que está diciendo, y eso es lo que somos. Lo que pasa es que nosotros ahora queremos apaciguarnos, queremos estar con el mundo, por eso es que ya no queremos ser confrontativos. Y yendo un poco más de aquello de los nombres, Pablo menciona personas en sus cartas, Alejandro y Fileo, entre ellas, también Juan menciona personas. ¿Es malo mencionar personas? No, no es malo. Bíblicamente no es malo, pero socialmente ahora a una persona que dice el nombre de personas que están enseñando mala doctrina, son llamadas malas. Entonces yo siempre hago esa pregunta, bueno, entonces Pablo, ¡ah, pero es que Pablo es Pablo! No, 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 no. Tenemos que apuntar donde está lo malo. Así como tenemos que apuntar donde está lo bueno también. Punto número cuatro. Vamos a intelectualizar la palabra de Dios. Usted ha visto cuando hay gente que se para, y yo lo he visto cuando hay gente que se para, en la historia siempre, pero va conforme a lo que estamos hablando. Se para, no ha hecho ni un diploma de teología o un licenciatura en teología. Y se paran y dicen, el original dice tal cosa. Hay una cosa que ha oído, que usted, yo creo que es importante que lo sepa. De que me da risa cuando dice la gente, hay cuatro formas de decir amor en griego. Ah, ok. Pero la Biblia solo ocupa dos. Filos y ágape. En los testamentos solo ocupa dos. ¿Para qué necesito yo saber cuatro si solo dos la ocupa la Biblia? Así que esa es una de las cosas cuando yo veo que esta persona no ha estudiado jamás el Nuevo Testamento. Y quieren dar, como dice Gary Shogren, nosotros necesitamos decir esas cosas en el púlpito. Ok, yo dije la palabra kerigma, kerugma, no sé, para enfatizar esto. Pero cuando estamos predicando proclamación, podemos decir, y mucha gente empieza a hablar que ellos han estudiado esto, que han estudiado lo original, es esto. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Y eso usted lo va a encontrar en Mateo 22.37, Marcos 12.30, Lucas 10.27, en los sinópticos. La predicación no solamente para aquí o aquí. La predicación tiene que llegar a la mente, a las emociones, a la voluntad. Y aquí mucha gente dice, no, 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 la voluntad no puede ser. Bueno, usted lee las prédicas, y más que todo las prédicas en Hechos, la gente se movía a saber cómo ser salvos. De hecho, cuando estaban en Filipos, después de ver el terremoto, llegaron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Es, va más allá del intelecto. Así que no es predicar lo que yo sé solamente. Y esto es un problema para mí, que me gusta estudiar. Tenemos que predicar al corazón, para que la gente cambie, para que nosotros cambiemos también cuando estamos preparando la predicación. Así que, mucha gente quiere intelectualizar la Biblia, quiere hasta ponerla en duda, pero nosotros estamos llamados a predicar al corazón, a la mente, al alma. Y un predicador, como hablamos al principio, ay, que solo hablo así, que no me gusta pararme todos los domingos aquí enfrente porque ustedes no me hacen caso. ¿Cómo no le van a hacer caso si el poder de Dios no se ve en el predicador? Si el entusiasmo, el amor que el predicador siente a leer la palabra, a leer los tesoros que hay aquí. Si el predicador no es evidente en su forma de entregar el sermón, ¿qué espera en los miembros, en los oyentes? Nada. Así que, no entolexalecemos. Y, por último, es abreviar. Muchas veces, para empezar un sermón, usted se toma sus cinco minutos para introducirlo, y para irlo terminando, se toma cinco o ocho minutos. Yo me acuerdo que llegué a una iglesia donde me dijeron que lo que más predicara fueran doce o quince minutos. Y yo me quedé impactado porque, ¿por qué tan poquito quieren que les predique? Ah, no, es que nosotros, el pastor anterior nos predicaba quince minutos, así que nosotros ya nos acostumbramos a eso. Yo fui duro. Yo le dije, no, 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 yo voy a predicar lo más media hora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los predicadores, estamos frente, creemos que Dios está hablando primero de nosotros. Y esto no es cosa de que nosotros, predicadores o pastores, creemos esto. No, miren lo que dice Jesús en Lucas 10, 16. Dice así. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Nosotros somos enviados, así como los apóstoles son enviados, somos enviados a predicar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas. No somos llamados a entretener gente. Nosotros no somos llamados a intelectualizar lo que estamos leyendo. No somos llamados a simplemente compartir algo que me ha pasado a mí. No somos llamados a hacerle caricia a la gente del pólpito. Somos llamados a proclamar la palabra de Dios. Y Dios está hablando por mí o nosotros, porque el Espíritu Santo es el que está inspirando lo que estamos haciendo. No podemos decir que estamos hablando de parte de Dios, si no nos tomamos nuestro tiempo en preparación, como también en entregar el sermón. Dios tiene mucho que hablar del texto. Ese es un dicho bautista. Dios aún establece, John Smith dijo, el fundador de la iglesia bautista en Inglaterra, que hay mucho más luz que sacar de este texto. Y no estoy hablando de revelaciones nuevas, sino que es la palabra de Dios. Dios nunca nos va a dejar satisfechos, porque siempre vamos a querer saber más. Porque si lo amamos, vamos a querer saber más de él. Bueno, esas son las cinco cosas que James McDonald y yo le he aumentado. Primera es entretenimiento. Cinco cosas que han reemplazado la prédica de hoy. La primera es entretenimiento. La segunda es compartimiento, que es el que le gusta compartir. Tercera es, en El Salvador hay una palabra, no es vulgar, pero se dice sobaleva. Sobaleva de que a las personas le están haciendo como caricia o le están alabando para conseguir algo. Pero ahora lo que podríamos decir es, es una persona que le gusta acariciar el ego de las otras personas, porque quieren caer bien. Número cuatro es intelectualizar y número cinco es abreviar. Si usted, querido hermano, y algunas hermanas que predican también, si usted está haciendo esto del púlpito, mi llamado es que se arrepienta y que predique el Evangelio de Jesús. Y solo así vamos a ver vidas cambiadas, y solo así vamos a ver el reino de Dios en medio de su iglesia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.